Música Cordial saludo, en esta ocasión quiero dirigirme con el ánimo de hablar la verdad sobre este proyecto del nuevo centro de comercialización agropecuaria. Un proyecto que viene desde el 2012 y que tiene un acontecimiento histórico que no vale la pena traer a mención en este momento, pero que sí rescatamos e iniciamos su construcción con un primer presupuesto tripartito entre Prosperidad Social, el municipio a través del crédito y la gobernación del departamento de Nariño. Hemos avanzado en la gestión y logrado un nuevo presupuesto, 800 millones por parte de la gobernación del departamento de Nariño y junto con el territorio la gestión ante Prosperidad Social de 450 millones más, con el ánimo de entregar al municipio de Puerres funcional este módulo que estamos terminando. Y para más seguridad, quiero que la doctora Lina Barrera, gerente del territorio, nos comente al respecto para que haya una veracidad respecto a este proyecto de Ultralina. Muchas gracias querido alcalde, primero por su visita, segundo enviándole un mensaje muy positivo a todos los habitantes del municipio de Puerres, porque sabemos de la importancia que tiene este centro agropecuario, como dice nuestro querido alcalde, esta plaza de mercado que va a generar no solo el beneficio para los 8 mil habitantes que tiene Puerres, sino también el impacto regional. Y por eso, en conversaciones con el DPS, hemos conseguido unos recursos alrededor de 450 millones de pesos. Para adicionarle a este contrato, próximamente estaremos visitándolos, el 22 de julio, para hablar con ustedes y decirles y generarles esa tranquilidad de que este proyecto se va a culminar y va a quedar funcionalmente para el servicio de la comunidad de la región. Pero también quiero decirles que esto se va a hacer un nuevo convenio, nuevo convenio que aspiramos ese 22 de julio, lo podamos llevar y firmarlo allá delante de la comunidad, con esos 200 millones de pesos que tiene el municipio, con esos 450 millones de pesos que nos autorizó DPS para culminar esta obra y que quede verdaderamente al servicio de ustedes.